Y en medio del acto de juramento a la bandera realizado hoy en el Templo Botío de Maipú, el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, lamentó los últimos episodios con trágicos resultados. Sí, afirmando que esto los obliga a reforzar sus procesos formativos. Obviamente, ceremonia que fue parte de la... estuvo en la pantalla de Televisión Nacional durante toda la mañana. Estuvo también allá en el Templo Botío de Maipú, nuestro colega Joaquín San Martín. Joaquín, vamos contigo. ¿Qué tal, Andrés? Vale, muy buenas tardes. Ustedes lo decían muy bien. Acto de juramento en la bandera donde participaron cerca de 8.000 soldados a lo largo de todo el país. Acá en la acelerada del Templo Botío de Maipú, 12.000, los cuales juraron a la bandera en este acto simbólico que se realiza todos los 9 de julio y que contó con la presencia del presidente de la República y también el comandante en jefe del ejército, el general Javier Iturriaga. Una ceremonia que partió a eso de las 11 de la mañana primero con las diferentes palabras que dio el general haciendo mención a lo que fue este acto que ocurrió en 1882 en el marco de la Guerra del Pacífico, la Batalla de la Concepción, donde lamentablemente 77 soldados perdieron la vida. Un acto heroico, recalcaba principalmente el comandante en jefe y claro, se realiza después este acto simbólico de juramento en la bandera de cerca de 12.000 soldados que pertenecen a diferentes unidades, entre ellas la escuela militar y la escuela de suboficiales. Esto ante los ojos de decenas de familiares que llegaron a ver a sus hijos, a sus primos, a sus amigos acá en el Templo Botío de Maipú. Parte de las declaraciones que dio el comandante en jefe fue en relación justamente a este hecho que ocurre en 1882 y también a los soldados quienes hoy juran a defender y servir a la patria y desde hoy forman parte de las filas del ejército en un compromiso que decía él ha adquirido de por vida, reguardando a la patria y también los intereses del país. Uno de los temas tratados durante estas declaraciones que dio el comandante en jefe tuvo relación, no de manera directa, a la muerte del conscripto Franco Vargas, hecho que ocurrió en abril de este año en la localidad de Putre, esto en medio de un entrenamiento militar, una marcha que estaban realizando durante el mes de abril. Parte de las declaraciones del comandante en jefe del ejército, digo, tuvieron relación con que se han tenido que lamentar diferentes episodios fatales adentro de las filas y claro, hay que seguir reformulando los procesos formativos y recalcaba principalmente que el servicio militar es una gran oportunidad para todos los jóvenes que combina las diferentes realidades que hay a lo largo del país y claro, ese deber de las filas del ejército, deber de las fuerzas armadas recibir a estos ciudadanos y transformarlos en soldados. Unas palabras que fueron bien recibidas por el presidente de la República, Gabriel Boric, que ustedes muy bien recordarán durante la cuenta pública del pasado 1 de junio, decía que hay que reformular el ingreso, también la formación de los conscriptos y también modificar los diferentes protocolos. Recalcaba él principalmente que no nos podemos quedar de manos cruzadas ante estos hechos trágicos. Habló el comandante en jefe, habló también el presidente de la República, escuchemos parte de esas declaraciones. Los procesos formativos de instrucción y entrenamiento en el ejército están programados para impartirse en forma gradual y controlada con el fin de incorporar conocimientos, habilidades y destrezas conforme al progreso individual y colectivo de una unidad y velando por la seguridad de sus integrantes porque comprendemos íntegramente los riesgos de nuestra profesión. A pesar de todos los esfuerzos para cumplir lo anterior, en nuestra historia reciente, hemos tenido que lamentar episodios con trágicos resultados, lo que nos obliga a seguir reforzando nuestros procesos formativos y de instrucción. Bien comprendemos los riesgos de nuestra profesión, pero ninguna actividad en tiempo de normalidad merece lamentar la pérdida de un integrante de nuestra institución. Es una buena noticia que hemos estado conversando, yo me reuní con él después del trágico fallecimiento de Franco Vargas, he conversado mucho con su madre, también con Romy, a quien le mando un gran abrazo desde acá, y decirle que el terrible e injusto fallecimiento de Franco no va a ser en vano y eso significa que, como bien decía el comandante en jefe, se ha procedido a revisar todos los protocolos y mejorar las condiciones en las que se forman los soldados chilenos porque, como bien decía el comandante en jefe, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante tragedias de estas características y son jóvenes que están sirviendo a la patria y la patria, por lo tanto, tiene el deber de cuidarlos. Joaquín, acá, escuchando las declaraciones del general Iturriaga, él, claro, no nombra directamente a Franco Vargas, claro, habla de los procesos formativos, habla en general, no hacia el presidente Burich, que sí recuerda a Franco Vargas. Recuerdo también un caso, Joaco, que en un principio ya se ha investigado por la justicia militar y por decisión también de la Corte Suprema, es derivado a la justicia ordinaria, en el fondo también ahí hay una señal desde el Poder Judicial. Joaco, volvemos contigo. Así es, y son parte de las palabras del comandante en jefe que nos hacía, como decíamos, alusión directa a este caso en particular, pero decía que hay que reformular esta parte del servicio militar, el proceso formativo, también la inscripción, y también recalcando una palabra que fue quizás la más llamativa, que acá el servicio militar reúne a todas las realidades del país y por eso es deber por parte de las filas del ejército que se haga un buen proceso también de formación de los diferentes conscriptos que dicen van a pertenecer a las filas del ejército. También lo decía el mismo comandante en jefe, que no se puede tener, no se puede recalcar, recalcaba, decía él principalmente que no se puede lamentar la muerte de un conscripto principalmente en tiempos que estamos en paz, que no hay ningún conflicto armado, y claro, parte del compromiso es resguardar la seguridad de las diferentes personas que forman parte de las filas del ejército y también las palabras del presidente, del mandatario Gabriel Boriche, quien las dio a nuestro compañero Davor Yuranovich, mencionando también este compromiso de reformular y que fue parte de las diferentes menciones que hizo durante la cuenta pública, parte de lo que se vio en esta jornada, acá en la explanada del templo botivo de Imaipú, en este juramento a la bandera que realizaron cerca de 2.000 conscriptos acá en la región metropolitana y más de 8.000 a lo largo de todo el país. Joaquín Somartín, muchas gracias por toda la información, buenas tardes. Gracias, Joaco.